Aquí suena la que buena. Gracias. En los pétalos de rosas. Y tristemente me dijiste así. Me tengo que ir. Y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas. De mi pecho y de mi alma. Algún día volveré a estar aquí. Me tengo que ir. Aquí mi vida y mi vida. 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 Me tengo que ir. Y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas. De mi cuerpo y de mi alma. De mi cuerpo y de mi alma. Todo el fruto de este amor. Me tengo que ir. Tengo que ir. Y no es por mí. Y no es por mí. Me tengo que ir. Gracias.